Ayúdame en contra en la cama, esta ansiedad me mata Ella está aquí en mi corazón, no puedo olvidarla Desde hace tiempo se marchó, me dijo pronto vuelvo yo Extraño su piel, su calor, quisiera escuchar a su voz Todavía se me derrumbó, mi vida está callada Me la paso solo a llorar, abrazando mi almohada Ahora sé lo triste que es, se quiere un gran amor perder Yo nunca me lo imaginé, que a mí me fuera a suceder Ay como duele el amor, cuando en verdad se quiere Ay como duele el amor, te maltrata y te hiere Ay como duele el amor, cuando en verdad se quiere Ay como duele el amor, te maltrata y te hiere Música Ayúdame en contra en la cama, esta ansiedad me mata Ella está aquí en mi corazón y no puedo olvidarla Desde hace tiempo se marchó, me dijo pronto vuelvo yo Extraño su piel, extraño su calor, quisiera escuchar a su voz Todavía se me derrumbó, mi vida está callada Me la paso solo a llorar, abrazando mi almohada Ahora sé lo triste que es, se quiere un gran amor perder Yo nunca me lo imaginé, que a mí me fuera a suceder Ay como duele el amor, cuando en verdad se quiere Ay como duele el amor, te maltrata y te hiere Ay como duele el amor, cuando en verdad se quiere Ay como duele el amor, te maltrata y te hiere Música Música